¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hemos preparado alrededor de 30 canciones, no sé si dará tiempo de dar las 30, pero bueno, 24, 25 seguro. De hecho yo creo que faltan, ¿no? Sí, bueno, y vamos a intentar pasar un poco por todos nuestros discos y también tocar algunas canciones del último trabajo, ¿no? No da tiempo a todo, así que eso quiere decir que tendremos que volver. Pero vaya, en nuestro ánimo siempre están las ganas de corresponder al público de la Ciudad de México o al público mexicano. Creo que hay canciones que tenemos que tocar y esas sabemos cuáles son y las vamos a tocar. Luego hay canciones que estás presentando y que también es gratificante tocarlas, como algunas de este último disco. Y luego también hay canciones que te apetece tocar, ¿no? Y porque te sale de dentro y entonces también creo que hay que hacer caso a los instintos y también darse el gusto de tocar lo que te apetece tocar en ese momento. Así que entre esas tres coordenadas yo creo que gira un poco los directos del grupo, ¿no? Y también van a estarse presentando allá en mi barrio, en Iztapalapa, porque van a estar presentando un documental que gira un poquito en torno a ti, a lo que es la banda. Cuéntanos un poquito más de ese documental. Bueno, estas son cosas que pasan ahí en la vida. Uno desarrolla su carrera y de repente aparece alguien y te dice que lo que has vivido, lo que has hecho en tu vida es susceptible de ser contado. Es inspirador y, bueno, me alegro mucho. Entonces, pues bueno, Mia Salazar, que es la directora documental, me dijo que quería contar un poco mi historia o la historia de algunos años de mi vida. Y yo me presté a ello y a raíz de ahí, pues luego he escrito un libro que además, pues está funcionando muy bien. Es un libro que ha editado Penguin Random House en España y ha llevado dos ediciones y, bueno, son cosas que no te imaginas, ¿no? Pero supongo que la vida se va abriendo camino, uno va teniendo experiencias y de repente hay gente que piensa que esas experiencias, esas cosas que has vivido, pues pueden ser dignas de contarse. Y yo lo he hecho de la mejor manera posible y parece que han gustado. Y nada, pues no sé quién iba a decir. Yo nunca imaginé que tendría 13 discos, un documental, un libro y más cosas que van a venir. La verdad es que es increíble. Está bien. Cuéntanos, a lo largo de esos 25 años, pues a veces uno como público detrás de, debajo del escenario, pues ve todo muy bonito, como que todo es miel sobre hojuelas, viajes, amigos, festivales. Pero pues muchas veces no es así. Cuéntanos algún momento en donde a lo mejor, pues no haya sido tan grato para la Habitación Roja. Igual personal tuyo que nos quieras compartir, que ahora ya lo veas como una bonita anécdota y que en ese momento a lo mejor hayas dicho, híjole. Bueno, yo ahora mismo que estamos aquí en México, la última visita fue en 2017, ahora mismo hace 5 años. Yo pasé toda la gira que hicimos, me faltaba el aire, me faltaba el aire, me ahogaba. Pensaba que era, no sé, igual la contaminación o igual era la altura de Ciudad de México, que es... Yo vivo al nivel del mar, pues aquí hay 2.200, ¿no? Pasaban los conciertos, me faltaba el aliento y estuve... Estuve, luego volví a España, luego estuve a Noruega, que es donde vivo, y me volvió a pasar esto y al final pues no me encontraban que tenía y al final hice... Me hicieron unas pruebas, que fui retrasando porque tenía conciertos, en los conciertos no me encontraba bien tampoco y al final pues al principio de la gira de memoria, que es el disco que sacamos en 2018... Pues finalmente fui al médico y el médico le insistió, oiga, yo me ahogo todo el rato y me hicieron una tomografía, bueno, una computerizada, un TAC que se llama... Y resultó que tenía una embolia pulmonar bastante grave y bueno, esto es una cosa que me golpeó duro, ¿no? Porque me di cuenta de lo vulnerable que somos y que de repente pues yo enfermé y el grupo no podía, tuvo que suspender la gira, no teníamos nada, no sé... Este tipo de cosas que pasan también con la pandemia, ¿no? También que teníamos una gira la más extensa de nuestra carrera y de repente pues vino la pandemia, ¿no? Yo creo que la vida está llena de sorpresas y a veces es imprevisible y creo que esto nos demuestra lo vulnerables que somos, ¿no? Y por eso creo que hay que aprovechar siempre el presente y las cosas buenas que la vida te brinde y no dejarlas escapar porque uno nunca sabe lo que se va a encontrar al doblar la esquina, ¿no? Exactamente y precisamente por eso pues ya para concluir me gustaría hacer una petición muy especial para ti, para la banda y es que pues bueno, sabemos que les gusta el fútbol, ya estamos a pocos días de que comience el mundial Entonces pues yo vi por ahí no sé qué extraña magia hayan hecho, sacaron una canción dedicada a la selección de España en donde pues bueno, la sacaron y de repente ¡Wow! ¡Son campeones! Por favor, te lo ruego, ¿puedes hacerle una canción a la selección mexicana? Bueno, en realidad, bueno, el título hacía referencia a... siempre me gusta que las letras, los títulos tengan también doble lectura, ¿no? Y en este sentido yo creo que vivimos en un mundo en el cual pues solo se recuerda... siempre se dice esto, ¿no? Nadie se acuerda del segundo, nadie se acuerda del... pero no es así, yo creo que esto es una lanza en favor de las clases medias o las clases humildes o las clases trabajadoras, ¿no? De que creo que uno puede hacer un trabajo muy digno en su campo, ya sea la música, el fútbol o la electrónica o la carpintería Y hacer cosas dignas y simplemente pues a veces no tiene la oportunidad porque se da así, aunque lo merezca, ¿no? De ganar el mundial, ¿no? Y entonces yo creo que al igual que hablamos en Indestructibles de... es una canción que no habla de que somos indestructibles Habla de todo lo contrario, de que somos vulnerables, no somos indestructibles Pues creo que Nunca dan a ser un mundial es una canción que rompe una lanza en favor de la gente que... Que bueno, que a lo mejor no es Cristiano Ronaldo o Messi, pero sin embargo tiene una carrera digna Tiene sus cualidades y sus cualidades y las desarrolla con dignidad y... Y bueno, al final no gana el título, pero es que solo puede ganar uno Así que a mí me gusta recordar... Esto se me ocurrió también... bueno, hay una canción que se llama Si tú te vas Que habla también... bueno, está un poco inspirada en... En Bruce Aldrin, que fue el que pisó la luna con Neil Armstrong cuando los americanos llegaron a la luna Sí llegaron Y todo el mundo se acuerda de Neil Armstrong, pero nadie se acuerda de Bruce Aldrin Que también estaba allí, ¿no? Así que, bueno, que no hay que acordar solo del que gana Y me acuerdo del Brasil del 82 y no ganaron, no sé, los eliminaron Francia o Italia, no recuerdo ahora Sí, no, pues ya el de España, ¿no? Precisamente, ese mundial Sí, en donde, pues bueno, ya... Mejor no entremos en temas futbolísticos, porque se me salen las de cocodrilo Pero pues bueno, pues te agradezco muchísimo y nuevamente recordarle a la gente ¿Qué presentaciones van a tener aquí en México? Bueno, pues vamos a estar el 23 en el BIT 803 de Puebla El 24 en el CE3 Stage en Guadalajara El 25 en el Lunario, la Ciudad de México Y el día 27 vamos a hacer un concierto al cual se podrá asistir si tienes el boleto del Lunario Acústico, además Sí, en la terraza del Hotel Casa Pepe Y es un acústico organizado por la Liga Española de Fútbol Así que seguro que estará bien Pues ahí está muchachos, para que no se pierdan nada de la habitación roja que está aquí en México Muchísimas gracias, yo soy Marcial Villuendas Y vámonos a ver a dónde más nos llevan estos bonitos caminos de la música independiente en México Adiós ¡Gracias!